¡Ay, no me salió! ¡En la poposa! Así, lo viste y se fue. ¿En la poposa? Quizás no era para nosotros, Evo y Mauricio. Pero bueno, buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo es? ¡Preciosura! ¡No daré a la pez fuera por mi vida! ¿Has ganado dónde? ¡Tu cintura! ¡No tengo yo! ¡No tengo cintura! Esta canción yo no sé por qué a mí me acuerda a Ligia Morales, porque... ¡Santa clave! Así que le mando un beso a Ligia que me debe una sopa de frijoles con queso, aguacate, crema, tortilla, curtido, limón y chile. ¡Qué sabroso! ¡Qué es de todo! ¡Y pito, si es posible! ¡Y hueso, pipián, yuca! ¡Qué rico! Aparecer así, deseando algo delicioso. Yo comí dos pupusas y le di una a la Gigi y me dijo, solo quiero la mitad. ¡Mentira! ¿Comiste pupusa? ¡No, no, no, no! Es bueno, en la dieta también te deja... ¡Comiste pupusa! No, 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 todavía no. La tiene ahí arriba bordada. Bienvenidos a todos, como siempre, tenemos la diversión garantizada. Mañana el viernes se viene la batalla de doblaje. Ustedes no se pueden perder como siempre en este programa. Que Dios me los bendiga, de verdad. Le mando un beso a María Esmeralda, a Amanda Hermosa. Ayer hablemos con un tema muy lindo, el tema de la envidia, por ejemplo. Andar entrestando de las demás personas, eso no se vale, de verdad. Busquen su corazón, y si usted es un hijo de Dios tiene que reflejar cosas positivas, la envidia, el egoísmo y demás. No, no, no. Buenos días, ¿cómo están? Bien, así mira Selena, pero se fue, miren. Lo teníamos, pero se fue. Quiero hacer una reflexión rápida que se suele la radio y que también yo partí con la personal, pero antes de la reflexión, hay partidos, señor. Hoy vamos a dar el reportaje, que es como Henry ya está listo, del entreno, digamos de la, no fue entreno, digamos fue la charamusqueada en el puesto al podereño. Que Henry, Javi y yo fuimos. Y yo también. Al cuarto como le dijo a la productora ayer, estoy preocupada. No, pero espérate, me reclamo, lo que me sé es que nosotros emocionados con Henry, nos fuimos a pelotear, porque es la palabra correcta, y en medio agarrar pulso, porque estamos preparando un disque para el sábado. Y miren, es que este sábado el gimnasio la saca mil, vamos a decirlo ya, efectualmente, porque ayer mucha gente me se acercó y me preguntó, ¿a qué hora van a jugar? Miren, nosotros vamos a llegar a partir de la una, para recibir a la gente, ver la fotografía, va a estar con el staff de El Salvador. Yo tenía un compromiso ayer a la tarde, yo no, ya lo tenemos. Entonces, ¿verdad? Una, una y media, estamos todos ahí, ¿verdad? Y el pito, comienza el partido en la tarde, y recuerde que vamos a estar ahí nosotros muy emocionados porque ahora están las cámaras de Canal 12, y esto al final, que es más que un encuentro deportivo, es una fusión con la gente que mira este programa. Y no solo la mira, y no mira el sábado, mira la señal de RCM porque ahora tu TV, Radio Sonora y Canal 12 se ha fusionado para este encuentro. Fíjense que usted no conoce, por ejemplo, a los chicos de la radio, no tiene la oportunidad de saber quiénes son, o no conoce, por ejemplo, a Francisco Godoy, o al señor Burgos de Cero Hechos, o quiere suelar a Carlos Artiga, nunca lo ha visto. Entonces, es la oportunidad, fíjense que es bonito la fotografía, un recuerdo, unos piden la firma, el autógrafo, eso dar autógrafo a mí no mucho, pero en el sentido que me siento como raro con autógrafo, pero bueno. Así que ahí vamos a estar en la Sacamil, y Henry, después me vas a decir si estamos preparados o no, yo siento que vamos a ir así. Estamos preparados, hombre. Así, vamos a la reflexión, en la radio rápidamente, cuando uno siente que los problemas se dan, decía el locutor de la radio, un experto, un psicólogo, la parte espiritual es importante, pero decía también algo sobre la actitud, yo siempre lo mantenía en mi vida, la actitud, créeme que le cambia el concepto de las cosas, usted puede estar en el turno de los hoyos. Claro. Y yo le guardo fuerzas, decía el locutor de la radio, decía el psicólogo, la parte espiritual de Dios, en la parte interna del yo, es una luz interna que tienes que comenzar a practicar, hay que practicarlo. Entonces, te cambia la mentalidad y por los medios de los diversos, las cosas van a llegar. Es la ley de la atracción, solamente. Elwin Hidalgo sí escucha 104.5 FM, tal vez sí. Claro, por supuesto. La reflexión dimos ayer. Bueno, buenos días, qué bueno que haces con nosotros. Nosotros arrancamos este día positivamente, miren, quiero saludar a la muchachada, a la cipotada que está en su casa, que no fue a estudiar, porque resulta que están haciendo la segunda etapa de la PAES ahí, los muchachos. Así que ahí están viéndole el sabor, tranquilos, con su desayunito, su lechita, su cereal, qué bueno, buenos días, que estén ahí. Ahora que decís eso de la PAES, ¿qué escucharon ustedes? A mí me mandaron un cuestionario mayuto. Que hoy es el difícil. Mira, yo, ayer fue matemáticas y sociales, y cuando mi hijo me vino a traer, le digo, amor, ¿cómo te fue? Y me dice, mami, en mate creo que saqué un 10. Yo, en serio, me dice que mate estaba súper fácil para él, a él le encantan los números, la... Mira, yo salía pensando también en eso y cuando... Y su nota, 6. Pero, pero sociales, por ejemplo, me dice mi hijo que sí le costó un poco más. Y eso es dependiendo de acabar el gusto de los chicos, pero... Como son más fuertes. Exacto. A mí me mandaron un cuestionario de la PAES, es cómico, ¿lo viste? No, 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 no. De que anda en las redes sociales, no lo viste. No, pasanos, mira. A ver, cuá. Ahora nos sorprende. Pero pasalo. Pásanoslo. Hay una pregunta que se podemos obviar, pero son preguntas bien salvadoreñas que tienen que ver con social, Ay, qué chico. Mira, fíjate que yo hablé con mi hermanita y mi hijo de que estaba aquí, Un saludo. Un saludo. No, ayer. Quiero mandar un saludo, tenemos cumpleañero, es hasta Santa Ana José Martínez, es el sobrino de nuestro estimado Freddy. ¡Ahí es! Así que muchas felicidades hasta allá, a Santa Ana y a todas las personas que están cumpliendo años el día de hoy, muchas, muchas felicidades. Así que así arrancamos, solo El Salvador. Así arrancamos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Qué lindo despertar junto a ustedes. Puedes estar ahí en sintonía de Canal 12 o a través de canal12.com.sb en la página web, donde definitivamente vamos a pasar tres horas de entretenimiento, de diversión, de mucho amor, de cosas lindas, de arco iris, de color. Ayer hubo un arco iris súper lindo, no sé si vienes a ver arco iris. Sí, 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 Mabel lo... Bueno, en una grúa, en una grúa, había un arco iris espectacular y solo salí, estaba aquí por un centro comercial y solo vi la gran grúa y vi que todo el mundo estaba viendo hasta el arco iris y me llamó la atención de que como nos unen pequeños detalles de la vida muchas personas, muchas veces creemos que somos únicos o que nuestro mismo sentir es único, pero hay muchas personas que también tienen como algo similar, una afinidad y son esas cosas que Dios nos regala, como un arco iris, las flores, por ejemplo, bueno, todo... Bueno, el atardecer... El atardecer es hermoso... Un salto puente... Un salto puente... Un salto puente... Así que a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida que tal vez usted por el afán del día a día no se ha percatado, pero definitivamente ahí el Señor muestra su amor y por supuesto una sonrita... Mira, yo vas a hablar de tu falda, habla de tu falda, lo repito... Esta falda tiene cinco años... Pero está hermosa... ¡Está teniendo cinco años! ¡Felicidades! ¡Gracias, gracias! Esta falda... Esta falda... Fíjate que es bien extraña y casi nunca me la... No me... Es linda... Y la tenía ahí, así que bueno... Pero es que es short, date vuelta... Ajá... Es short, short falda... Es shorts... Es shorts... Es shorts... Pero bueno... Así rápidamente antes de pasar a lo que ha pasado un día como hoy... Quiero ponerle un gran saludo a mi cuarta sobrina... Está cumpliendo hoy 15 años... ¿Cuál? ¿Qué número? ¡Eres creepy! Nicole está cumpliendo 15 años... Así que todo mi cariño y todo mi amor para ti... ¡Felicidades! Te quiero muchísimo... Que Dios te bendiga mucho... Y bueno... Se creció la niña... Se creció, mira... He chineado las cuatro de mis sobrinas... Pero bueno... Ahí está sonando la canción... Agradecerle siempre a ustedes que me apoya... Y quiero decirles chicos... Me impresiona como... Como Dios nos abraza cada día... Cada uno de nosotros... Porque ayer... Desinteresadamente... Alguien me dijo... Mira... Aquí para que... Para que siga... Hola del proyecto... Así que muchas gracias... Y bueno... Diciéndolo a todos ustedes... Gracias por estar en Sintonía de El Salvador... Recuerden los hashtags ahí ocupando... Yo apoyo a Luciano Morán... Hashtag El Salvador... Numeral... También... Pic Punta del Este... Y bueno... Hoy... Jueves... 13 de octubre... Queremos recordar... Qué pasó... Un día como hoy... En la... Muy bien... Continuamos con más de Hola El Salvador... Fíjense que en este momento... Vamos a hablar sobre un tema... Bien interesante... ¿Qué se le ocurre a usted... Cuando le digo... Gatos negros... Pasar abajo de las escaleras... De alguna escalera por ahí... Botar la sal en la mesa... Las supersticiones... De eso vamos a hablar en este momento... Y le tenemos preparada esta nota... Las supersticiones... Además de demostrarnos... Lo poco coherentes que somos... En algunos aspectos... Nos ayudan a recordarnos... Que a pesar de pensar... Que somos diferentes... Todas las personas del mundo... Tienen más cosas en común... De lo que creen... Independientemente del lugar... De donde procedan... Hacemos un repaso... Por todo el mundo... Donde podremos encontrar... Multitud de supersticiones... Realmente inexplicables... Cada cual más pintoresca... España... En España se cree... Que cuando un martes... Coincide con el número 13 del mes... Es un día... Donde reina la mala suerte... La palabra martes... Se derida del nombre... Del dios Marte... Quien en la edad media... Era llamado... Pequeño mal... China... En China... El número 4... Se cree que da muy mala suerte... Porque suena muy parecido... A la palabra muerte... Algunos edificios... Omiten el cuarto piso... Y pasan directamente... Del tercero al quinto... Egipto... Al igual que ocurre... En otros países... Con los gatos negros... En este país... Ver o escuchar a un búho... Da mala suerte... Y atrae malas noticias... En Egipto... Da mala suerte... Abrir y cerrar... Unas tijeras... Sin cortar nada... Aún peor... Es dejarlas abiertas... Se dice que si abres... Y cierras las tijeras... Cortas a los malos espíritus... Que permanecen en el aire... Y los haces enfadar... Finlandia... En Finlandia... Además de otras muchas partes del mundo... Se cree que matar a una araña... Hará que llueva al día siguiente... Senegal... En Senegal... Se piensa que si quieres que tus viajes o vacaciones... Salgan bien... No debes contárselos a nadie... Si alguna persona se entera de tus intenciones... Tendrás unas vacaciones de pena... Francia... En Francia... Se cree que pisar popó de perro... Con el pie izquierdo... Da buena suerte... Por el contrario... Pisarla con el pie derecho... Solo traerá disgustos... Turquía... En algunas partes de Turquía... Se cree que si mascas un chicle por la noche... En realidad estarás mascando la carne podrida de algún muerto... Alemania... En Alemania... Da mala suerte brindar con agua... Ya que se piensa que estás deseando la muerte de todos los que brindan... Corea del Sur... En Corea del Sur se cree que encender un ventilador en una habitación cerrada... Hará que te mueras mientras duermes... Brasil... En Brasil... Da mala suerte que una cartera o un bolso toque el suelo... Si alguna vez esto sucede... Se cree que perderás todas tus riquezas... Y serás pobre para siempre... Portugal... En Portugal... Da mala suerte caminar hacia atrás... Al parecer caminar de esta manera... Le muestras tu camino al diablo... Estados Unidos... En el estado de Vermont... Muchas casas de campo construidas en el siglo XIX... Incluían una ventana inclinada... Ya que se pensaba que las brujas no podían volar a través de ellas... Muy bien... Parte de las creencias que es verdad... Que es mentira... De dónde viene... De eso vamos a hablar en este momento... Javier Álvarez con nosotros... Mi estimado licenciado... Un placer... Le vamos a aplaudir... ¡Bienvenido! 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 Facebook Javier Álvarez... Él es conferencista... Amigo de El Salvador... Y este tema... Yo le he silenciado fuera de cámara... Que es un tema importante... Porque hay mucha gente que se aferra... Esa es la palabra... Sí... Es una cuestión como parte de la existencia de ellos... Y viven en torno a esta situación... Y se apegan tanto que... Giran sobre las supersticiones... Y al final les afecta la parte emocional... Entiendo yo que hay positivos y negativos... Esto nos va a explicar un poquito la historia... Yo les voy a explicar un poquito la historia... Buenos días... Hola El Salvador... A todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven... Por esta señal de Canal 12... Entonces... Bueno... Vamos a hablar claro... La gente necesita creer en algo... Por eso privilegia el horóscopo... Por eso privilegia la ciencia de la adivinación... Porque uno quiere o está interesado siempre en saber qué es lo que le depara el futuro... Y cosas así... Normalmente esto viene muy antiguamente... O sea... Por ejemplo... El significado del gato negro que tiene que ver con Egipto... Porque en Egipto el gato representa una deidad para ellos... Y entonces normalmente cuando el mundo se hace al cristianismo... A partir del nacimiento de Jesús... Se ve al gato negro como una figura satánica... Pero el animalito nada que ver... Pero es una creencia que viene en todas las generaciones... Entonces... ¿Qué son las supersticiones? Las supersticiones son en realidad creencias que no tienen fundamento... O sea... No tienen fundamento para la ciencia... Para el método científico... Porque... O sea... La ciencia es totalmente diferente... Usted se tiene que hacer un examen... Porque el examen va a comprobar que eso es real... Pero en el caso de las supersticiones no hay nada... Ninguna validez... Pero sin embargo... La vida de nosotros... Psicológicamente está llena de supersticiones... Les pongo una... Y que la hacemos... Cuando se casan las personas... El hecho de tirar el ramo para atrás... Es una superstición... Porque quien no agarra el ramo es la siguiente que se casa... En la siguiente... O el regalo de los baby showers... El séptimo... Exactamente... O sea... Eso es una superstición... ¿Por qué? Porque... O sea... ¿Dónde está basado eso? Es una creencia... El agarrado... Dios fuerte... Sí... Pero ahora... Sí... Sí... Clase de liga... Está basado... O está basado... En una ley... O sea... Esto funciona en base a leyes... La primera ley universal... Más importante es la ley de mentalismo... La ley de mentalismo dice... Que lo que uno piensa... Se manifiesta... Que lo que uno piensa se manifiesta... Es cierto... Y es correcto... Esa ley funciona... Porque Dios es mente... O sea... Usted... Piensa en algo... Lo crea... O sea... ¿Qué es lo que nosotros tenemos en la mente? La mente tiene creencias... Tiene conceptos... Tiene ideas... Y por ejemplo... Si yo pienso... Que al pasar debajo de una escalera... Me va a pasar algo... Yo lo estoy creando... Usted cree... Y crea... Ese es el punto... Ese es el asunto... Desde muy pequeños... Son muchos mayores... Son muchos mayores... Porque... Lo que sucede es que yo lo estoy atrayendo... Porque aquí está funcionando... Detrás de todo esto... Una ley de atracción... Una ley de atracción... Es decir... Lo que yo pienso se va a manifestar... Otro ejemplo... Hay personas que al final del año... Cuando vienen... Sacan las maletas afuera... Ajá... Porque quieren viajar... Sí... Eso es una... Tampoco funciona... Miren... Hay tantas... Pero es que la sacas mal... Pero estamos hablando... La maleta equivocada... Pero hay... La maleta equivocada... La necesidad del ser humano... De creer en algo... De creer en algo... Y se lo decía... Detrás de cámara... Que muchas veces... Todos tenemos... La creencia de... Hacia un ser supremo... Dios... O cualquier otro tipo de... De ser... Que... Que nos haga sentir bien... Para muchas personas en la humanidad... Pero siempre están buscando... En esa su fe... Algo que los haga creer... Como para asentar su fe... Ahí... Eso mismo... Es... Es con nosotros... No es la superstición... Pero sí es la necesidad de creer en algo... Es la necesidad de creer en algo... Y cada quien cree en lo que quiere creer... Por ejemplo... Eh... Los católicos creen... Y por eso crean... O sea... Lo que yo creo que es importante... Es respetar las creencias de cada quien... Exacto... Porque al final... Las supersticiones... Están ligadas muchas veces... A la fe religiosa de las personas... Y entonces... Lo que tiene que ver es... Que lo que uno cree... No ofenda a nadie... Ni... 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 Ni vayan detrimento de las personas... Ni agredir... O sea... Ni agredir... O sea... Lo que se necesita es... Que la mente necesita creer en algo... Nosotros necesitamos creer en algo siempre... Y muchas veces cuando... Nosotros... Con el perdón de las personas que me están escuchando... No ponemos en práctica el aprender... El estudiar... El investigar... El... El de verdad aprender de tantas cosas... O sea... Llega un momento en que nuestra mente se llena... Lo que yo le llamo... Basura mental... Nos llenamos de basura mental... Porque empezamos a creer... En tantas cosas que no son realidad... Algunas cosas si son ciertas... Otras no... Por ejemplo... Que ustedes... Imagínense la creencia... Esta superstición de las 12 uvas... Que es una creencia que la mayor parte... Creo que practica... El comerse una por cada mes... Para que... Buena suerte por cada mes... El asunto es que esa nación España... O sea... Que el año que viene... Por ejemplo... Que tengamos comida... Que haya abundancia... Que haya provisión... Pero... ¿Qué sucedió? Esta creencia nació en España... Ya por 1950... Creo yo... Y... Era porque había un exceso de... De aumento de uvas... La... La... Hubo una superproducción... Entonces había que... Ahora... Cuando... Cuando empezamos... Por ejemplo... Esas personas que acostumbran a comerse las 12 uvas... Y que creen en esa buena suerte... Te sube el azúcar... Y... Sí... También... Es malísimo dicen... Pero... Pero entonces... Me pongo a pensar... ¿Qué pasa cuando... Cuando el mes de junio... Por ejemplo... Va... Y le salió algo mal... O sea... Se tienen que enfermar... Me imagino yo... Se tienen que traumar... O sea... Hay vacíos o en algo... Porque una cosa es que... Desestabiliza... Es que uno tenga esa fe... Y que declare cosas positivas en su vida... Pero... Pero otra es que estemos entonces... Porque no me comí las 12 uvas... No me fue bien... Porque no jugué la lotería... No tengo... O sea... Porque no jugué la lotería... O sea... Es un dinero... Momentáneo... Y después... Mire... Ese punto de la lotería... Desaparece... Ok... Mucha gente se afana... Hablemos de la lotería... O padecen de la lotería... Y otras cosas... Ah... ¿Qué? ¿Qué? El... 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 Me perdí... Cuando somos chiquititos... Cuando somos chiquititos... Por ejemplo... Hay algo... Hay algo... Importante... Desde chiquitos... Nos dicen... En las escuelas... O algo... Nos mencionan... De... De... De algunas cositas... Por ejemplo... Las maestras... También nos hacen ser parte... Bueno... De algunas... De algunas... De algunas... Que le barrían los pies... Ajá... Nos hacen ser parte... De muchas creencias... Según las profesoras... Entonces... ¿Por qué no? Me barrieron los pies... No... Pero yo puedo decir... Ah... No... Es que no... Es que lo que les digo... Lo de la liga... Yo lo he agarrado tres veces... No me he casado todavía... Pero me ha barrido... Bueno... No es de querer o no querer... Es... No se ha dado... Ya... No... Por eso te digo... No es de querer o no querer... Cuando lo agarrás... Querrá o no querrás... La superstición dice... Te vas a casar... Entonces yo les digo... No ha funcionado... Porque también me han barrido los pies... Pero como dice... Dicho el... No... Lo que yo quería comentar... Era que desde pequeños... Desde muy pequeños... Los maestros... La escuela... Por ejemplo... La parte académica... Nos... Nos introducen muchas creencias... Y mucha influencia... Sí... Igual la televisión... Y todos los medios masivos... ¿Verdad? Sí... Entonces... Es ahí donde... Por ejemplo... Desde pequeña tal vez... Tú ya grande... No crees en esas cosas... Pero no está el... Ey... Pasé abajo de una grada... O sea... Te quedas como... Porque a mí me pasó... A mí me pasa eso... Porque una vez... No sé qué estaban haciendo aquí... Y pasé abajo de... De... Bajo las escaleras... Y dije... ¡Ay! Ah no... Pero no creo en eso... Entonces... Pero fue algo como que... Ey... O sea... Como que realmente... De repente vino el pensamiento... Y es por... Ajá... Y es por lo mismo... Quebrás un espejo... Y te reíste... Y decir... Uy... Porque la gente lo dice... Ajá... No lo creas... Pero saben cómo está fundamentado todo esto... Porque de pequeño te enseñaron esas cosas... Nosotros tenemos una mente... La mente tiene un consciente... Y tiene un supra... Tiene un subconsciente y un supraconsciente... ¿Cómo funciona esto? En el subconsciente de nosotros... Háganse la idea como... Que es como el disco duro de una computadora... Donde se van almacenando tantos archivos... Y entonces el subconsciente tiene tantas cosas... De recuerdos... Y que de repente aparecen... Porque ahí están... Por ejemplo... Una persona se enferma... Porque cree en la enfermedad... Dentro del subconsciente... Ahí está un archivo que dice... Me voy a enfermar... Todas esas cosas son creencias... Supersticiones... Son... Mire Javier... Y ya que estamos hablando de esto... De la enfermedad... También hay algunas supersticiones... Que son ya bastante malas... Le vamos a quitar poder a todo eso... Sí... Hay que quitarle poder... Pero obviamente acá en nuestra cultura... Como salvadoreños la tenemos... Cuando aparece... Eso es... Pero les quiero tocar puntualmente esto... O sea... Cuando aparece la aurora... Que llega a cantar a la casa... Se va a morir a alguien... O la papalota... Es una superstición... Se va a morir a alguien... Otra cosa... Cuando se va a enterrar a alguien... Dicen... Los pies del difunto... Tienen que ir adelante... Porque si no... Siguen los de la... Siguen los de la... Los demás de la familia... O sea... Acostado para adelante... Porque si no va jalando gente... Viendose adelante... No puede ir la cabeza hacia adelante... No puede ir viéndose atrás... Superstición... Edwin... Es que dicen que si el muerto va... Es lo que te digo... Pero... No entiendo eso de los pies... Te explico... El muerto sale de la casa... Con la cabeza... Viendo hacia adentro de la puerta... Va jalando a los demás de la familia... Y se van a morir los siguientes... Te dicen... Es otra cosa... Por ejemplo... Le puedo decir... Me comenzó una gripe... Fui a un funeral... Y me dijeron... Es malísimo... Él dice... Eligido... Es malísimo... Y esto y el otro... En realidad... Eligido... Pero tal vez... Eso es físico... Ahora... Pues sí... Pero son las creencias... Yo no sabía... Y le voy a decir... Yo no sabía... Y las santitos ayer... Te quiero santitos... Me dice... Ni a Selena... Se va a tomar otro té de limón... Yo va... Está bien santitos... Es que ya casi no hay limones... Porque ayer le puse limones en su cuarto... ¿Por qué? Y yo... ¿Por qué? Porque según las santitos... Todo lo que yo llevaba de la funeraria... Había que... Había que sacarlo... Y lo absorbió el limón... Que ella puso en mi cuarto... Y mi hijo me dice... Mami... ¿A dónde puso los limones? No lo sé... Hijo... Quizás debajo de la cama... O en el clóset... No lo sé... ¿Y se puede hacer limonada? ¿Cómo es un limón? Ya no... Pero... ¿Me entiendes? Son creencias de la gente... O sea... Son cosas... Y me dice... Es que usted se puso mal... Me dice... Porque fue... En realidad lo del polen de las flores... Puede ser... El aire acondicionado... La salir de noche... Puede ser... Pero ellos mencionan el famoso hijillo... Que uno dice que lleve... Y que hay que lavar la ropa... O sea... Son creencias de la gente... O cortarse el cabello... Cuando uno anda gripe... O bañarse en la playa... Cuando uno tiene su periodo... O rasurarse... O sea... Son cosas que la gente cree... Son supersticiones... Pero vamos al punto... Todos tenemos una mente... Y la mente es la facultad de pensar... Y es poderosa... Lo que tú crees... Lo vas a crear... Definitivamente... Ante esas cosas negativas... Uno hay que decirle siempre... Le quito poder... Es importante... Porque... No todas esas cosas... Si uno las cree... Se van a dar... Exacto... Si uno las cree... Se van a dar... Entonces... Es importante que usted crea... En... Primero en Dios... En usted... Porque si una persona no cree... En uno mismo... ¿A dónde va a llegar? No va a llegar a mí... La actitud de la mañana... La actitud y ser positivo... Bueno... Sí... Hay que declarar cosas... Es solamente corto... Positivas en nuestra vida... Le queremos agradecer... Ya no hablamos de un montón de cosas... Como martes 3 o viernes 3... Exactamente... Queda pendiente... El brujo... Pero bueno... El brujo barbujo... El brujo barbujo... Entonces... Javier... ¿Cómo lo contactamos a bien? Usted siempre da la conferencia... ¿Verdad? Siempre doy conferencias... Esta semana voy a dar un tema... Que se llama... Nada sucede por casualidad... El jueves a las 6 de la tarde... En Calpataru... Y el domingo a las 11 de la mañana... Estoy permanentemente... Todos los jueves a las 6 de la tarde... En Calpataru... Y los domingos a las 11 de la mañana... Me pueden contactar... O mandar una invitación por Facebook... Es Javier Álvarez... Estoy para servirles... Y gracias a una... Milik lo queremos... Lo queremos... De nuestro consentido... Bueno... Todos son consentidos... Lo queremos... Miren... No se les olvide... Este viernes... La batalla del doble... Que es su nueva modalidad... Y lo mejor de todo... Es que usted puede participar con nosotros... Mañana tenemos el enfrentamiento... Desde Santa Ana... Minimix... Dicen que viene Gloria Gaynor... Gloria Gaynor... En serio... Bueno... Hola El Salvador... Somos así... Traemos a quien queremos... Ya se lo hemos contado... Solo sacamos... Chequilla... Bueno... Luciano Morán... Se va a enfrentar a Menemix... Desde Santa Ana... Querida... Yo tengo un reto... Lady Gaga... Ha venido acá... A nuestro país... Y vamos a interpretar... O bueno... Vamos a hacer... Con Paola Orantes... Que me va a ayudar... Quítatelo de Alejandra Guzmán... Y Beatriz Luengo... Quítatelo... Y Gloria Gaynor... También... Gloria Gaynor... ¿Quién es tu retadora... Mi niño? Eh... ¡Exacto! Gloria Estefan... Gloria Estefan... Gloria Estefan... Sí, Gloria Estefan... Ok... Así que va a estar buenísimo... Así que si usted quiere... Para la próxima semana... Retardos... Mi retadora... Pues en pareja... Tríos... Cuatro... Sí... No importa... Estamos para servir... Les pausas ya venimos... He dicho... Gracias... Ese es mi programa... ¡Suscríbete al canal! Patinamos con más de Luis Salvador... Muchísimas gracias por acompañarle en la comodidad de su hogar cada mañana y por supuesto permitirnos que disfrutemos juntos de este día jueves. Miren, vamos a hablar de algo muy importante, vamos a hablar de algo muy importante, delicioso y sobre todo de mucho beneficio para una gran cantidad de niños salvadoreños. Nos acompaña en esta oportunidad y le damos la bienvenida a Wilson Sandoval y a Paola Mercado, él es director social de Techo El Salvador y también la gerente de mercadeo de McDonald's. Nos vienen a hablar de algo que ya conocemos todos los salvadoreños, el McDía feliz que ya estamos apuntados para poder disfrutar de este gran día. Bienvenidos a Habla El Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya estamos en la recta final, mañana 14 de octubre es el McDía feliz, el único día en el que el 100% de la venta de Big Mac es donado a una organización. Este año vamos a trabajar con Techo, por eso Wilson acá me acompaña para contarnos un poquito de lo que ellos hacen y que ustedes sepan qué es lo que va a pasar con la compra del Big Mac que ustedes realicen este día. Bueno, Techo es una organización latinoamericana compuesta en su mayoría por jóvenes que trabajamos junto a diversas familias dentro de El Salvador, familias que se encuentran en situación de pobreza y residen en asentamientos precarios o comunidades con grupos muy vulnerables. En esta oportunidad con McDonald's hemos decidido trabajar en conjunto, siempre como eje transversal de nuestro trabajo, los jóvenes universitarios que son nuestros voluntarios, el motor de la organización. Totalmente. Y este año buscamos trabajar con diversas familias en el programa que la gente generalmente conoce, la Sociedad Boreña, que es el tema de la vivienda. Claro. Pero lo especial de esta oportunidad es que queremos trabajar también con la niñez, que son los clientes principales de McDonald's, ¿no? Entonces queremos trabajar con los niños y las niñas de nuestras comunidades enfocándose en el Departamento de la Libertad. Así que en esta recta final, como decía Paola, andamos como invitándonos a la Sociedad Boreña para que pueda sumarse como voluntario donante, pueda participar, comprar su Big Mac y con ese aporte dirigido totalmente a Techo, poder fortalecer y poder participar como voluntarios en el programa de vivienda. Importante mencionar también, si tú bien mencionas, que los fondos recaudados serán focalizados en la libertad, bueno, realizan una gran tarea, me imagino, en todo el territorio salvadoreño y obviamente cambian impactando de manera positiva la vida de las personas que se ven beneficiadas. Así es, estamos en siete departamentos acá en El Salvador, hemos trabajado también en la mayoría con más de 100 comunidades en 15 años que estamos desde el 2001 acá, siempre con los jóvenes, con diversas familias, no solo el tema de vivienda, también educación, por eso trabajamos con niñez también, esta oportunidad fue como muy interesante el match con McDonald's, también el desarrollo productivo con jóvenes, prevención de violencia, etc. Que tan necesarios en nuestro país en estos días. Bueno, importante, yo te estaba preguntando, ¿a qué hora es que yo tengo que comprar la primera Big Mac? Porque hay que ser uno de los primeros para poder aportar desde muy temprano. Nosotros abrimos la venta de Big Mac a nivel nacional en nuestras 18 sucursales a partir de las 9 de la mañana, el día de mañana no hay horario de cierre, si usted quiere llegar a las 11 y media, 12 de la noche, puede acercarse y le vamos a comprar Big Mac. Y bueno, algo muy importante que quiero comunicar a todo mundo es que puede ser que nosotros tal vez tengamos una meta, pero yo quisiera que todos se sintieran parte de El Maldía Feliz. Es gracias a los salvadoreños, cuando todos los salvadoreños se sumen a la causa, que vamos a poder generar un cambio real en las comunidades que pretendemos influenciar. Pues decía Wilson que pensábamos construir pues tal vez 30 casas, pero esto no lo vamos a lograr si ustedes no se acercan, no se suman a la causa. Y para esto, para hacerlo más ameno y más lograble para ustedes en todos los McDonald's, vamos a tener muchas sorpresas, nos van a visitar muchas celebridades, muchos deportistas. O sea, mañana va a ser una gran fiesta en todos los McDonald's a nivel nacional, así que aparte de estar apoyando, se van a llevar muchas sorpresas. Y los invito pues a ser parte de esto y desde ya pueden incluso comprar sus gales de felicidad, que son una compra anticipada del Big Mac. En caso que usted no pueda acercarse mañana, puede ir hoy a comprar el vale y lo puede canjear. En otra oportunidad. Sí, es un adicional, puedes comprar varios y se los das a tus amigos y los canjeas del 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre y todavía valen, o sea, es como que estés comprando una Big Mac, el propio 14 y un aporte directo a la donación que nosotros vamos a hacer a Techo. Así que me encanta, bueno, ahí está la invitación para que todos ustedes participen del Magdía Feliz, recuerden que es por una causa muy importante, si ustedes quieren buscar más información sobre la labor que realiza Techo, pueden buscarlos en Facebook como Techo El Salvador y también arroba Techo SB para que ustedes estén informados pues del impacto positivo que generan estas importantes organizaciones en la vida de los salvadoreños. Y vamos a comprar la Big Mac entonces a partir de las 9 de la mañana, a comprarla por adelantado y llevarla para los amigos del trabajo y para la casa también y que todos disfrutemos de este delicioso sabor del Magdía Feliz, gracias amatones. Muchísimas gracias por tu envío a vos, Lore. Enhorabuena y felicidades por toda la labor que realizan. Nosotros continuamos con más de Oles Salvador, pasamos a ¿Qué es lo que dicen las redes sociales? con mi querida Celina Chandra. ¿Qué es lo que dicen las redes sociales esta mañana? Gracias Lore, miren, les adelanto, ya vinieron los jocotes, aquellos jocotes de corona que dice el jocote corona es el rey. No hombre, qué cosa más deliciosa, solo tírame uno, tírenme uno por favor, solo para presumir un poquito de nuestro bello país. Ese, uno, pero ajá, tírenlo, 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 miren qué cosa, uno naranja, por favor, uno que se vea más naranja. Ay, desde aquí lo estoy viendo, miren qué cosa más sabrosa, tírenlo, naranja, esto es rojo, por Dios bendito, déle, ahí lo estoy viendo. Va, déle, pues va, déle, va, ahí está, uy, 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 va, qué delicia, qué rico jocote corona más adelante en Oles Salvador, hay una gran invitación. Y usted no, usted la puede perder. ¿Qué querés, Freddy? Ah, ese, cabal, ese, ¿pabechao? Cabal, cabal. Miren qué cosa más deliciosa, me lo comería ahorita, pero si no, no voy a parar de comer. Bueno, ¿quién es Bob Dylan y por qué ganó el Nobel de Literatura? Fíjense que se presenta en el Madison Square Garden el 29 de enero de 1974 en New York. Y bueno, Bob Dylan, les cuento un poquito de qué estamos hablando, agarra mi querido Freddy. Según el cantante estadounidense y ganador de múltiples premios Grammy, Bob Dylan, acaba de sumar a su carrera una distinción única y algo inesperada, el premio Nobel de Literatura. Este jueves el Comité del Galardón le otorgó la prestigiosa distinción por crear nuevas expresiones poéticas dentro de la tradición de la gran canción americana. La decisión tomó por sorpresa a muchos, pues Dylan es ampliamente reconocido como un compositor y cantante, no propiamente un escritor. Esto, pues, como siempre da un gran realce. Y bueno, también dicen que según la Secretaría de Permanencia del Comité del Nobel, el cantante personifica la tradición de la canción estadounidense. Dylan no ha escrito una novela, pero sí un libro de poemas en 1971. Ahí está esa información que queremos compartir con todos ustedes también, perdón, que es lo que dicen las redes sociales esta mañana. Si a usted le llama algo la atención, recuerden que puede compartirlo también con todos nosotros. Y bueno, Dylan que fue distinguido por su aporte también a la poesía. Así que ahí está, usted quiere conocer más de él, también busque, miren, es lo que decíamos ahora al inicio, ayer, no me acuerdo. Siempre hay que tener algo en nuestra mente, siempre hay que estarnos enterando. Nosotros compartimos aquí con ustedes también el top 5, todo lo que sucede en el mundo para que estén enterados. Cumpleañeros y demás, puede compartirlo también con nosotros en qué es lo que dicen las redes sociales. Pasamos a más información también de qué estamos hablando hoy en el mundo. Hoy jueves 13 de octubre. Increíble, los días van, como dice la canción, los días pasan. Usted puede contactarse con todos nosotros. Se forma un enorme atasco en China por el avistamiento de un ovni. En la ciudad china de Cantón, el supuesto avistamiento, fíjense, de un ovni, produjo un atasco de escenas de coches, cuyos conductores salían a grabar con sus teléfonos celulares, también todos estaban impactados con la noticia, el paso del dicho objeto volador. Fíjense que si bien se informó que fue grabado a principios de abril, las imágenes han salido a la luz solo esta semana, pero todo el mundo estaba comentando si era un montaje, si ahora con eso de la tecnología que se pueden hacer muchísimas cosas, si a lo mejor fue una luz, ahí qué pasó, que llamó la atención. Mencionaban a algún niño que estuviese jugando con algún carrito y eso radiaba, y decía, no, cómo va a irradiar tanta, tanta, tanto, tiene tanta ilumina. No, imbrales que hay hoy, como dice la Gigi, la gente estaba asombrada y ahí está. Lo graban, lo suben y entonces esto hace que aún se mantengan más pendientes. Bueno, ahí teníamos en las redes sociales información para compartir con todos ustedes. Ya saben, estamos para servirles en la fanpage de Hola del Salvador. Si ustedes tienen un pleniero, como les dije, el reto no se le olvide, el reto de la batalla del doblaje, perdón, también lo puede hacer. Hay un viral. Apuesto a que a todos nos gusta ir a la playa, al lago o al río y pasarla bien con nuestros seres queridos, pero en esta ocasión les voy a presentar una recopilación de aquellas personas que no la pasaron muy bien por andar de intrépidos. Vamos a verlo. Oh, mío, miren, a veces nos queremos llevar de chispitas, nos queremos llevar de listos, pero todos estos sucesos que traen impactada a la Gigi que ahí viene, tienen consecuencias. Mira, ay no, ayer estaba caminando, venía con mi esposo así caminando y él se deslizó y se fue para atrás. Ay no, mi mamita también. Y sabes que son súper peligrosas esas caídas porque se pueden, la cante. ¡Cállate, Freddy! El día sábado también, mi madre santa, o sea, jugó a para trabajar y yo venía cuidándome el vestido y ella que tiene la maña de seguirme cuidando a mí también tan linda. Y entonces por irme cuidando a mí, yo me dio el alcance a agarrar y también cayó de rodillas y se le hicieron unas muertas. Mira, pero mi corazón se me hizo chiquitito, chiquitito, chiquitito ayer y fue como... Uy, chica, sí. No, miren, a veces Gigi nos queremos llevar de chispitas de vivo y queremos que digan ¡Wow! lo que hiciste. Pero todas estas cosas de verdad son peligrosísimas. Ahí lo veíamos. A veces porque yo lo he hecho. De repente veía una liana y yo con todo, pero es peligroso, de verdad. O sea, hace poco sacaron un video, no sé si lo viste, de alguien que llegó a un hotel, se subió rapidito, era como el quinto piso, se tiró a la piscina y se fue corriendo. Las cámaras de seguridad lo grabaron porque fue ¡Wow! una gran astucia que él hizo, pero estuvo a punto de caer en el filo de la piscina. Sí, no, y hay caíditas que pueden ser... Es súper peligroso. Caíditas que tal vez uno les vea insignificante y hasta nos dé risa. En el momento sí fue como que ¡Wow! ¿Qué te pasó ya? Pero sí pueden causarte algo porque después ya le dolió la espalda. Es súper, súper peligroso. Así que deje de andar de listo, por favor, o de lista. Un masajito. Porque es peligrosísimo. No van a decir ¡Qué lindo! ¡Qué bruto! es lo que dicen. Así que usted tenga mucho cuidado. Hoy, hace 44 años, ocurrió el accidente conocido como el Milagro de los Andes. Así lo recuerdan. Fíjense que para uno de los sobrevivientes el Milagro de los Andes se vive todos los días. Él daba declaraciones de que son cosas, imágenes que no puede quitarse. Por primera vez, desde que fue publicado el libro Viven, transformando en la película protagonizada por Entre Nosotros, como Nando Parrado y Josh Hamilton, como Roberto Canessa también. El libro que tenía que sobrevivir nos acerca a la intimidad de la vida del médico a través de su familia, sus hijos y los testimonios de los padres cuyos niños salvo. En estas declaraciones también, como les mencionaba al inicio, hablaban acerca de todas esas imágenes fuertes que hay que recrear. Bueno, cuando platicaban de hacer el libro, también es como que se sientan y empiezan a escribir uno por uno todos los sucesos y son los que quedan siempre en su mente. Así que ahí está esta información también de este libro. No sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo, si no lo puede ver, para revivir todo lo que pasó en esta situación. Como les dije, fue publicado por primera vez y transformando esta película que está bastante buenísima, que usted también debe de estar muy, pero muy pendiente. Ahí está. Hay más información de esto también, ¿verdad? Para pasarse a todos ustedes. Bueno, si no ya sabe, Virales, que a usted le llamen la atención también. Ahí está. Miren, el libro narra varias instancias donde la entrega del médico Canessa a sus pacientes testimonian esa felicidad que en vez de cambiar los andes, caminan la ciencia, pero el destino es igual. Es una lucha con la vida, lo que les mencionaba, un mensaje de amor y de paz que creo que es el mejor homenaje para sus compañeros que no están. Es lo que argumenta también en la entrevista. Relató al momento en que vuelve al lugar del accidente en la pendiente de los Andes a 3,500 metros sobre el nivel del mar en el Gracial de las Lágrimas en la altura Cuenca del Río Atuel, Mendoza. Esto para visitar a los compañeros suyos que perdieron la vida. Según Canessa, el libro también es un manual. Es un manual de vida porque cuenta todas sus experiencias, su pasado y presente desde que emprendió esa caminata de 10 días por las cordilleras de los Andes junto a Nando Parrado para salvar a sus compañeros de rugby que se encontraban dentro de los restos del fuselaje del avión. Es un experimento de comportamiento humano donde yo fui el conejío de Indias. Tenía que revivir ese momento. Es lo que dice Canessa. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que podemos aprender del trágico accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972 en el que sobrevivieron 16 personas de los 45 pasajeros en el avión? Es lo que la pregunta. Canessa asegura que son muchas las sensaciones es de lo abrupto en la vida en que puede caer el avión en cualquier momento y estás enfrentando a todas las adversidades. Bastante interesante. Esto me recuerda también a la película que tuve la oportunidad de ver de los mineros en Chile. También es que viven eso. Entonces después les toca recrearlo y por eso es que estas películas tienen esa intensidad y transmiten ese mensaje. Y bueno, que bien por las personas también que sobrevivieron y a las que no, pues les dedica también todo esto. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Los cinco sucesos. Vamos a verlos en el top. Adelante. Ahí está. Miren, hablando de la música que menciona el promo va a estar Dimas Chuchini con su grupación Guanaco Sólido. Ahí. Ahí. El Inglaterra. Va a haber música, orquesta, gratis. Seguridad, por supuesto, del CAM, ¿verdad? Dentro de las instalaciones en contornos, es importante mencionarlo. Y va a conocer a Luciano Morán. El director técnico. ¿Vas a permitir que te suben la barba? Me la pueden subar. No importa. No problema. Platica ahí en Punta del Este, ¿cómo están? ¿Me pueden conocer? Sí, me pueden conocer, pedir un autógrafo, fotografía. Va a conocer a Henry. A mí nunca me ha pedido otro. Va a conocer a Carlos Artiga, del pizarrón deportivo. Ajá. Pero se sienten preparados ustedes dos. Sí, estamos full preparados. Mira, la verdad que vamos a divertirnos. Nos vemos allá el sábado. Este sábado sería sábado, ¿qué fecha, mi amigo? Sábado 15. Sábado 15. Ahí vamos a estar, ¿verdad? Así que todo el mundo juega en básquetbol. Básquetbol. Muy bien, mira. Hablando de jugar, hablando de prepararse, fíjate que no solo nos estamos preparando para el encuentro de básquet, sino que nos estamos preparando, porque lo digo así, nos estamos preparando, porque por aquí nos van a ir a representar allá a Uruguay, a Punta del Este, y a Lucho le hemos tratado de dar ahí unos pincelazos de diferentes cosas, porque esta competencia va a estar dura. Ya recibiste clases de canto. De canto. Estamos ahí viendo, preparando algunas otras cositas, pero lo llevamos a un lugar así especial, porque ya cuando llegue ya tiene que llevar ritmo y sabor. Sí, rígito. No se trata nada más de pararse y vamos a cantar. Sí, porque vamos a cantar reggaetón allá. Oye, imagínate, esa tiene que llevar movimientos. No, de clase. De clase. Ciertos movimientos, digamos, rítmicos en tu cuerpo, en your body, en your mind, en inglés, ¿verdad? Para que vos puedas brillar. Ya brillas. ¿Entiendes lo que te voy a decir? Sí, brillas. No, ya brillas, pero vas a brillar más. Ah, va. Porque también el ámbito profesional uno debe prepararse, entrenar, entrenar para hacer mucho mejor las cosas. Entonces, ya como lo preparamos, les vamos a presentar esta nota para que vean cómo Luciano Morán está aprendiendo a bailar. Bueno, mira, Lucho, ya te estás preparando para ir al Festival de Punta del Este, pero ya vas a estar con los mejores. Así que hay que prepararte en todo. Y como te dijimos, te vamos a preparar el día de hoy en baile, Gigi. Así es, ya Selena y Lorena se encargaron de así que hoy qué mejor que con el maestro Henry Rubina y la familia de Crash que nos enseñen a bailar. Bueno, que te enseñen a bailar. Mira, yo les agradezco, sí, pero a mí las máquinas estas me dan miedo. No vas a ocupar máquina hoy. Es baile. Es solo baile. Ah, pues sigue. O hagamos algo, ándate hacia Lorita, mira, hacia Lorita. Nadie va a... Muerte, Cuidado, muerte. Espérate, 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 espérate. espérate. Tener cuidado que ese cuadro que está ahí te lo tenés que pasar en JT para comenzar a meter en el baile. Te voy a enseñar cómo es el JT. Vení y saltar. ¿Tampoco está en JT? Yo no puedo hacer el JT, pero vamos a bailar con Lucho. Dale, dale, dale Lucho, dale, ya comenzó la clase. Sí, hombre, vení, mira, estos son los mejores. Déjate aquí a Scratch, te voy a presentar el maestro, es Daniel Chinchilla y ya vas a ver que te va a preparar para ir de lo mejor allá al Festival de Punta del Este. Pero yo no puedo hacer eso. Mirate, todo despacito, te van a explicar y vas a ver que sí. Vaya pues. ¿Listo? Listo. No. Vamos. A ver, alto, alto, alto. Momento, momento, momento. Fuera música. Julio, por favor, Chinchilla. Los hemos venido a interrumpir a una clase, yo sé que ustedes pasan muy ocupados, pero esto es urgente, agente. Tenemos un gran problema. Lucho va al Festival allá en Uruguay y tiene dos pies izquierdos. Así que se lo hemos traído. Ok, viene por ahí hasta las pilas entonces ahora. Solo ustedes nos pueden salvar, solo ustedes son los mejores y nos pueden hacer todos los pasitos para que Luciano tenga ese flow. El flow, mira, mira como todo. No, quiere bailar con todo, tropical, pan, todo, ¿verdad? Super preparado para el concurso. Solo hip hop bailo. Ajá. Hoy va a aprender todo un poco. Ajá. Sí, sí, un poquito. Pongámonos las pilas. Por cualquier cosa cerré la puerta con llave, así que. Perfecto, ¿verdad? Ajá, ajá, ajá. ¡Empecemos! Ok, vamos a iniciar. Vamos, Luciano. ¡Vamos, Luciano! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, vamos! ¡Vamos, Luciano! ¡Eso, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Eh! ¡Lado! ¡Ya vamos de lado! ¡Eh! ¡Otro lado! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 ¡Y adelante! Bueno, ahora que ya hicimos un poquito de todos los ritmos, Luciano, vamos a enfocarnos más que todo en tu canción, en lo que va a hacer en este concurso. Un aplauso para él, por favor. ¡Qué bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Vámonos! 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 Dolores Enríquez de Funes, ella es directora ejecutiva del Istu, Instituto Salvadoreño de Turismo. Hablemos sobre este octavo festival, pero no sin antes decirle a Luciano que estaba la licenciada aquí, Lucho, con Resmir, ya estaba cantando también. Maravillosa, no felicidades Luciano, con todo mi corazón y que Dios traiga ese triunfo, porque maravillosa, yo le digo allí y eso la han compuesto, sí me dice, música, arreglo y todo va con él y otro amigo y maravillosa, felicidades. ¡Eso! Todos los éxitos para Luciano. ¡Uh! Miren, y es que qué chivo, los salvadoreños se rescatan, los salvadoreños, también estábamos hablando de estas mujeres y estos hombres emprendedores en este festival, hablemos sobre él. Bueno, mi querida Gigi, ustedes han venido viendo el desarrollo, el crecimiento precisamente de este festival del Jocote de Corona y hoy, lo que empezó como una broma, como dice la canción, hoy ya es la octava edición del festival. El festival, donde hemos podido ir posicionando estos festivales en el esquema del turismo rural, le hemos dado oportunidades a familias para que puedan ellos desarrollarse y ver que para hacer el turismo usted lo tiene a la par. Y ahí en la falda del volcán, en todo alrededor del volcán, existen estas plantaciones del sembradío del Jocote de Corona, que lo unen con el sembradío del café. O sea, que es un lujo esas plantaciones, café y Jocote de Corona. Los Jocotes, ya lo pudimos ver en otros reportajes, son unos árboles, pero ya, que cada uno de ellos, hija, saca una producción de más de 23 mil Jocotes cada día. Licenciada, y es por eso que Fátima hizo, bueno, realizó un reportaje acerca de este festival del Jocote de Corona 2016, así que veamos para que ustedes puedan ir desde ya para asistir y para poder disfrutar en familia. Y luego regresamos, veamos. Esta es la finca Huachoca, ubicada en el Cerro Verde. Produce un aproximado de 23 mil Jocotes por día durante el periodo de la cosecha. Timoteo es uno de los cortadores quien, con delicadeza y destreza, es el primero en tenerlo en sus manos. Estamos en lo que es en las labores de los Jocotellos, y lo que estamos procurando de la manera es de también mostrarles lo que es la fruta. La fruta que está pues hermosa, y vamos a ver si les mostramos ahí un poco cómo también se elabora y se corta esto, porque es bastante delicado y peligroso también. La forma de cortar el Jocote es utilizando esta máquina que le llamamos nosotros Carrizo de Bambú, y para tener la manera así, que se vea así bonita, le damos un proceso que, como vemos, la listamos. Le hacemos aquí una boquita, lo que es el Carrizo, para agarrar bien el producto, lo que es el Jocote de Corona. Y también le pasamos una lijadita para que esté bien lisito, para que no se detenga lo que es a la hora de estar cortándolo. Sí, es una forma que cuando ya andamos nosotros arriba del árbol, vemos el que ya está dando punto. El maduro, sí, se ve bien cuál es el que está maduro, y lo que es, hay uno que le llamamos nosotros chapeado. Es uno que está ya para madurar, y ese es el que vamos cortando, porque como lo que es el que está tierno, o sea, ese no se corta. Solo se va cortando el que ya está mejor. Yo también me atreví a ser parte de este emocionante trabajo. Y todo este proceso de corta tiene un propósito, disfrutarlo de la forma más innovadora en sus preparaciones, todo a base del Jocote de Corona, como lo son chaparro con dulce de panela y jocote, nieve de jocote, pizza de jocote, pupusas con jocote, ceviche con jocote, hasta crema de manos con jocote. Bueno, mire, la gente va a traer de todo, porque siempre se caracterizan por crear nuevos productos. Y ahora, por ejemplo, yo ya sé que viene un flan hecho a base del jocote de Corona, viene unos dulcitos que son el concentrado de la pulpa del jocote de Corona, que están muy deliciosos, y vienen los pies de jocote de Corona, viene también el dulce del jocote en miel, del jocote de Corona, no de cualquier jocote, sino que del jocote de Corona. Enamorada de este fruto de temporada que todos los salvadoreños disfrutamos cada año, y como dice la canción, el jocote Corona es el rey. Recuerda 15 y 16 de octubre, por octavo año consecutivo, el festival del jocote Corona. Te espera en el Cerro Verde. Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo. Enamorada, enamora, in love del jocote Corona. Un aplauso, Fátima, muy bien. Y miren, licenciada. No, yo te estoy sin habla. Gracias, qué lindo reportaje, porque ustedes han recogido desde la esencia, desde la laboriosidad del cortador, ese muchacho joven, ustedes vieron, ¿verdad? Se dedican a eso, entonces nosotros lo que hacemos es generar estos eventos, para que surja ese emprendedurismo que, consecuentemente, trae empleo. Se beneficia de esta producción del jocote de Corona a más de 5.000 familias allí. Increíble. No, y estábamos hablando, mientras veíamos el reportaje, de verdad, la producción inicia, no es, este no es solamente el resultado, sino que desde el cortador del jocote, la técnica, la técnica, ¿verdad? Uno por uno van escogiendo, como dice él muy bien, no arrancar el verde ni el tierno, sino que el que ya está pintadito o el que está maduro. No, realmente es admirable. Entonces, por eso nosotros quisimos honrar, si tú te recuerdas, esta ya es la octava edición, y quisimos honrar, precisamente, toda esa laboriosidad, y qué nos inventamos, y era el primer año que llegábamos al gobierno, y dijimos, bueno, en el Cerro Verde se da, es la temporada del jocote de Corona, comencemos con los festivales frutales. Y así comenzamos esto como una expectativa, y ahora ya, para que este año lo estemos llevando a que se realice en dos días, significa el crecimiento que ha tenido este lindo festival. Y realmente, a nosotros nos satisface ver que hemos podido generar ese emprendedurismo que comprende de todos los segmentos de edad, señoras y señores, niños, jóvenes, ¿verdad?, de que han llegado ahora, mira, se han especializado, están ellos mismos, han comenzado como micro, y ahora ya están en la etapa muchos de ellos de medianos, y, por ejemplo, otros ya tienen sucio. Y eso comentábamos, porque estábamos viendo, estaba ahorita, y viendo este producto, y de repente, les digo, ¡crema de cuerpo! ¡Increíble! Y bueno, me apliqué un poco, súper rico. La probaste, es delicioso. Bueno, realmente es parte de las innovaciones que realizan, ¿verdad? Sí, son mujeres emprendedoras. Mujeres emprendedoras que formaron esa empresa de Súchil, y ahora ellas tienen desde cremas, champús, jabones esfoliantes, jabones de toda naturaleza. Entonces, realmente es maravilloso. Podemos ver de que ya están sacando de la vetania, por ejemplo, esos chilitos, ese botecito de chilito con el picante del jocote de corona, las aleas, mermeladas, de todo, el pan, ya pudimos ver en el reportaje tan lindo que nos hicieron, el chaparro que comenzó bien, bien artesanal. Ahora yo disfruto viendo de que ya es una empresa con todo, con todo en ley, que ya hasta tiene patentizado que el chaparro es una bebida ancestral perteneciente a El Salvador. Y lo combina ya no solo el chaparro que es elaborado con maíz, ¿verdad? Sino que lo combina con la fruta, como esta vez, el jocote de corona. Entonces, es maravilloso. Las artesanías de Carola, por ejemplo, con la finca, una de las fincas que produce en jocote, que ya probó el teñido con las hojas del jocote de corona. Ahí lo están viendo ustedes. Miren qué color más lindo. Hermoso este. Y ahí lo van a poder observar en los dos días del festival. ¿Qué días son? El sábado 15 y el domingo 16 de octubre. Ok. Los dos días. Este sábado y el domingo. ¿A qué hora sin ir? A las 8 de la mañana en adelante. La agenda artística va a estar... ¿Con todo? Con todo. Los personajes mitológicos. ¿Hasta qué hora, licenciada? Los personajes hasta que nos aburramos. ¿Ah, de verdad? Sí. Ah, perfecto. Vamos a tener al Grupo Red, Marimba, Música Andina, la Orquesta Casino, Solistas. La Casino, la Casino, la Casino. Sí, entonces yo creo que hemos esforzado, nuestro equipo se ha esforzado por montar un gran evento. Por eso, para solucionar el problema de que el año pasado no pudo ingresar mucha gente, ahora hemos tomado medidas también. Vamos a tener un parqueo adicional fuera del Cerro Verde, donde caben 50 buses. Entonces, la idea es, ya nos pusimos de acuerdo con las autoridades de tránsito, de la policía y de la de turismo, de que no dejen estacionarse los buses en las subidas de la calle, sino que va a haber el parqueo. Que vayan a dejar a los visitantes y que luego ellos vengan a parquearse. Y eso es maravilloso. Entonces, recuerde que su cita para ir a este octavo festival del Jocote Corona 2016 es este sábado y este domingo de 8 de la mañana hasta donde el cuerpo aguante. Y si usted necesita más información de esto y muchísimos eventos más, ya lo sabe, puede entrar en este momento en las redes sociales del Istu y también istu.gov.sb o marcar a los números que están apareciendo en pantalla 2260-9249 y 2222-8000. Licenciada Dolores, un placer, mucho gusto. Siempre con buenas noticias acá. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero decirles que también nos sentimos felices en el Istu, que en esta octava edición, aparte de nuestro ministro, también el gobierno, a través del vicepresidente de la República, nos está reconociendo todo el esfuerzo que hemos hecho. Y va a estar presente el licenciado Oscar Ortiz, va a coronar a la bella Reino Beatriz, verdad que es una santaneca muy preciosa y va a haber de todo en ese festival. Y la pregunta del millón, ¿tienen hambre? Pues se fregaron porque me voy a quedar con todos los jocotes. Vamos a pausa y regresamos con más de Olé El Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con más cosas buenas aquí en Olé El Salvador. Miren, tenemos una excelente noticia para los amantes de las artes escénicas. Y es que, bueno, nos acompaña en esta oportunidad Luis Callejas. Él es miembro del elenco de Acento Escénica y nos viene a hablar precisamente del estreno de la obra teatral Desde la Oscura Raíz del Grito. Bienvenido Luis a Olé El Salvador. Muchas gracias Lorena, gracias por el espacio. Como bien dijo, yo soy miembro del grupo de teatro Acento Escénica. Es una compañía con más de ocho años de experiencia en escenarios de El Salvador y Centroamérica. Pero ahora venimos con un nuevo montaje, con elenco joven, es Desde la Oscura Raíz del Grito. Es una obra adaptación de Antígona, la cual es un clásico de la literatura del siglo XX, que cuenta cómo en un contexto de guerra y dictadura una familia que es descendiente de Edipo Rey tiene una maldición heredada por años y cómo en ese ambiente hay un choque de ideales humanos, una búsqueda de la libertad, un alegato ante el poder. Es una obra muy existencialista y lo más interesante es que el director de nuestra obra, Enrique Valencia, que es un director bastante conocido en Centroamérica, ha hecho una versión muy alternativa. Es una versión postmoderna, postteatral, que mezcla el teatro físico con la danza contemporánea. ¡Ah, qué interesante! Sí, y es definitivamente no sólo para los que ven teatro, sino que también para los que no les gusta, porque no es el teatro tradicionalista que ustedes creen que pueden ir a ver, sino que una propuesta muy innovadora. No, además es interesante cómo el teatro tiene la capacidad de abstraernos hacia ese mundo, es decir, que a pesar de que el montaje y demás, nosotros podemos sentir esas expresiones, esos sentimientos que tienen los actores y trasladarnos hasta ese momento de la escena. Ahora bien, me comentabas también que esta obra tiene un trasfondo de mucha beneficencia para los salvadoreños. Claro que sí. El evento será este viernes 14 a las 8 de la noche y sábado 15 a las 7 de la noche en el auditorio de FEPADE, como está ahí en pantalla. El valor de la entrada es 10 dólares porque es a beneficio del Hospital Divina Providencia, que es un hospital que trata a pacientes con cáncer terminal, ya que estamos en el mes de octubre. Claro, el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Exacto. Entonces, queremos hacer la invitación. Es una obra definitivamente que les va a gustar a todos y van a estar apoyando esta buena causa. Llevamos más de 10 meses de preparación para este espectáculo. Bueno, pueden buscar nuestras redes sociales en Facebook como Acento Escénica. Las entradas están a la venta en la Alianza Francesa, pero también pueden llegar el día del evento. Muy bien. Entonces, hay que hacer la cita para poder estar así, la agenda para poder llevar a nuestros amigos, ir con nuestra pareja para poder disfrutar de este gran espectáculo. Y sobre todo, yo siempre lo digo que es importante no solo apoyar estas buenas causas que tienen una causa muy noble tras de ellas, sino también el talento, el esfuerzo de los artistas salvadoreños, que son los que nos llenan de orgullo también cuando los vemos en el escenario. Claro. Hay que consumir arte. Muchas personas creen que no se está haciendo suficiente trabajo artístico en el país, pero no es cierto. Asistan a eventos, apoyen el arte salvadoreño, que al final no solo somos beneficiados los artistas, sino que también las personas que se llevan cosas muy buenas después de ver teatro, después de ver danza, después de consumir arte. Bueno, es que toda obra nos deja reflexionando sobre un tema, sea de cualquier género, sea comedia, sea un drama, siempre analizamos algo de la vida de los humanos. Exacto. Y esta obra es muy existencialista, habla sobre un gesto liberador del ser humano tratando de enfrentar el poder, tratando de defender el amor consanguíneo por un hermano. Es decir, es una obra muy épica, muy épica, cargada de imágenes, cargada de fuerza. Estoy segurísimo que se van a quedar sorprendidos después de ver esta obra. Que la vamos a disfrutar muchísimo. Enhorabuena por todos los actores entonces. Gracias. Solo recuerden en Facebook como Acento Escénica, la cita es para viernes, es decir, mañana a las 8 de la noche y sábado a las 7 de la noche en la Auditoria de FEPADE. Excelente. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Enhorabuena por todo lo que están haciendo. Nosotros continuamos con más de Ola de Salvador. Pasamos a la salita principal. Vamos a un positivo. Bueno, miren, antes de la salita les vamos a contar algo muy positivo y es que las miradas llenas de esperanza y las sonrisas más ingenuas solo provienen de estos luchadores que día a día luchan con esta difícil enfermedad. Pero, eso sí, mucha atención, por unos cuantos segundos olvidaron cualquier problema y se divirtieron como nunca. Veamos a continuación el siguiente positivo. Ahí está. Bueno, y nosotros desde que comenzó la semana hemos tenido esos testimonios, hemos estado viendo todas esas cosas que definitivamente inyectan la actitud, sacan las sonrisas de estas personas guerreras, de esas mujeres valientes que se enfrentan a esto y que hoy por hoy los hombres deben de estar muy pendientes también de esta situación. Ella ya es amiga de la casa, aquí les voy a presentar Lizelot, que me fascina su nombre, Toconis, presidenta de la asociación gerente ayudando gente, gente ayudando gente y es un testimonio también de cáncer de mama que se atravesó a raíz de unos cinco años atrás, pero queremos agradecer antes junto a Georgina, a Lorena y a su servidora por las pulseras, por este detalle hermoso que también porta el color rosa en la pulsera, que es obviamente este testimonio y a ustedes también que les dan su botón, ¿verdad? Lizelot hermosa, bienvenida una vez más a El Salvador. Gracias, muchísimas gracias por tenernos aquí nuevamente, de verdad que es bien importante y como tú dices, ya me siento en familia, es bien importante estos espacios para llevar nuestro mensaje a la población tanto femenina como masculina de El Salvador. como tú decías, sí, yo soy una orgullosa sobreviviente del cáncer, muy agradecida con Dios y con la vida. Fue hace más o menos unos cinco años y medio cuando comenzábamos en la asociación Gente Ayudando Gente nuestro programa de detección temprana de cáncer de mama. Como ya sabemos que Dios tiene un propósito para todo, mi compañera, ella insistía que este programa era sumamente importante mientras yo estaba más enfocada en programas de ayuda a niños con cardiopatías congénitas. Entonces trajimos la ultrasonografía de mama, un aparato que tenemos a la orden allí para todas las mujeres a través del cual se hacen ultrasonografías, bien, son, la máquina es muy, muy avanzada, a detalle, precisa y hasta ahora hemos logrado examinar más de cuatro mil mujeres del país. Entonces sí, estamos muy contentas por eso. Bueno, pues me dice la doctora, no, le dice, ya tienes que probar la máquina porque eres la única que no la has probado. Ok. Y yo entré tranquila cuando inmediatamente me dice ella, no, tú tienes algo aquí y ese hallazgo tenemos que ver qué es. Pero antes usted había detectado esa normalidad en su cuerpo. Nada, nada, nada porque estaba demasiado pequeña. Inclusive había hecho mi mamografía y todo estaba prácticamente dentro de lo normal. Por eso es que es tan importante los dos exámenes, la mamografía y la ultrasonografía, que son, que son para poder detectar a veces una cosa aquí y allá, ¿verdad? Bueno, pues todavía me salió negativa mi biopsia en el mes de diciembre, así que pasé mis vacaciones en disciplinas muy rico. Ajá. Entonces mi mastóloga, perdón, en enero, en enero, el primer lunes mi mastóloga, ella insistía que quería otra biopsia. Bueno, en menos de un mes me había crecido 30%. Entonces sí, allí ya era definitivo pues la operación, ¿verdad? Para ver, para ver y ahí sí salió la biopsia positiva. Ok. ¿Qué procedió? Bueno, luego después del impacto y del susto, viene quizás la fortaleza y la paz que Dios le da a uno, ¿verdad? Porque yo creo que no nos da más de lo que podemos resistir. Y siempre es para algo y para algo mejor en nuestras vidas. Así que, bueno, ya vino lo que fue la quimioterapia, radioterapia. Sinceramente, o sea, quisiera que muchas de las mujeres que van a comenzar un tratamiento de quimioterapia, no vayan con un miedo porque cada cuerpo es diferente. Entonces hay personas que sí sienten que la quimioterapia les puede dar vómitos, otras que no. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decir que no sentí nada. Nada, nada, o sea, nada. Gracias a Dios. Entonces, yo les puedo decir a esas personas, vayan tranquilas, no escuchen mucho lo que dice la gente, porque a veces te va a dar esto, te va a dar lo otro. Y no, cada quien es diferente. Entonces, bueno, de allí ya lo que son los chequeos, ¿verdad? Pero, pero de verdad que nuestro mensaje es la detección temprana. En mi caso, como el estadio era uno, pues ya todo fue, el tratamiento fue más, dentro de todo, más suave, ¿verdad? más llevadero, y pues a veces no hay necesidad de hacer una mastectomía, sino que es un manejo conservador. Entonces, sí es necesario que cada año las mujeres se hagan su ultrasonografía. Cuando mencionó la palabra de conllevar. Eso debe ser todos los años. Todos los años para las mujeres, después de los 25 años, porque es la ultrasonografía, que es inocua, que no se siente nada, ¿verdad? Pero cualquier cambio progresivo va a poder ser encontrado a tiempo. Entonces, ya de ahí, de a los 25, luego a los 40, empieza la mamografía. Dice, algo, algo que quisiera que nos detuviéramos en eso, que nos cuente, ¿cómo fue su experiencia? En el momento que la doctora vino y le dijo, usted tiene cáncer, hay que comenzar a tratarlo. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cómo se preparó para poder contar y decirle a sus familiares, pasa esto, a sus amigos más cercanos? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Bueno, en ese momento, de verdad, lo que se me vino a la mente fue de que, si había yo, disfrutado lo suficiente a mis hijos, y sentí que sí. ¿Cuántos hijos habían? ¿Qué edades tenían? ¿Qué edades tenían? Ah, ya, tres, pero ya de 30 para, de 25 a 30, o sea que ya, ¿verdad? Gracias a Dios. Ya, muchos juencitos. Pero mira, qué importante lo que tú comentas, ¿se había disfrutado lo suficiente? A mis hijos, es decir, en ese momento tú, ¿te imaginaste algún escenario diferente? Sí, ajá. Exacto, porque eso es lo que uno piensa, pero no es así, o sea, el cáncer no es sinónimo de muerte, siempre y cuando lo detectemos a tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese momento, yo no sabía lo que ahora sé, y pensé, o sea, ¿he disfrutado lo suficiente a mis hijos? Dije, sí. Entonces, eso como que me dio un poco de, de tranquilidad, y de allí, pues, de verdad me refugié en Dios, y en la Virgen, y bueno, todo fue un proceso difícil, pero llevadero. Las palabras de mi, de mi mastóloga fueron, va a ser un año difícil, pero vas a salir de esto, y después todo va a estar bien. Las probabilidades que me dieron en ese momento, eran 95 a 98 por ciento, por el mismo estadio, ¿verdad? Y que, eh, ya uno, eh, yendo por la quimioterapia, pues, logra más, o sea, logra un 20 por ciento, entonces vas casi en los 90, 95 por ciento. ¿La familia cómo reacciona lo que comentaba, Henry? Con muchísimo apoyo, o sea, me dieron muchísimo, muchísimo apoyo, eh, mi hijo me decía, mamá, mami, si quieres llora media hora, pero más de ahí no puedes llorar, y te levantas, ¿verdad? Y, y bueno, todos, mi esposo, mis amigos, todos, de verdad, eh, mis amigos también, o sea, mis grandes amigas que todos los días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, ¿verdad? Ánimo. Pendientes. Liz, el otro me comentaba algo también del momento difícil, o uno de los momentos también ha sido, por ejemplo, la pérdida del cabello, lo hablamos en la nota, eh, también, ese es, hoy se resalta eso mucho también, porque con la, auxiliarnos de un maquillaje, alguien mencionaba también que aprendió a maquillarse, sobre todo el área de las cejas, que es como que nota un efecto en el ojo diferente también, o en el rostro diferente también, ¿cómo fue esa parte? Bueno, quizás, eh, cada día tú te levantas y dices, ¿qué tengo ahora de diferente cuando vas al espejo? ¿verdad? Entonces, de repente, ya bajan las cejas, ya no tienes cejas, o no tienes pestañas, la parte de la pérdida del pelo, para mí, hay personas que no es así, pero en mi caso, eh, sí lo sentí, porque no quería ni peinarme, entonces pasé como tres días sin, sin peinarme, para ver si no se me caía, pero de repente todo se me cayó, y fue así como que bien impactante, eh, sin embargo, tuve a la mano una peluca, y, y ya eso ayudó mucho, por eso nosotros en Gente Ayudando Gente, tenemos un banco de pelo, donde recolectamos cabello, tenemos voluntarias que, que trabajan con nosotros, hacemos las pelucas, y se prestan, digamos, a las mujeres que están pasando por quimioterapia, las usan, y luego no las retornan, para otra señora, entonces, las veces que, que las donamos, es el cambio, o sea, la persona, ¿cómo funciona esto de donar cabello? Si alguien está interesado, busca, sí, ahorita pueden ver, en la página de Facebook, tenemos, con varias empresas, tenemos alianzas, y se está llevando a cabo, recolección de pelo, eh, se están también, reclutando voluntarias, y esperamos, en el mes de noviembre, donar unas, 30, a 50 pelucas, se dice, que muchas veces, cuando uno pasa, cualquier dificultad, uno, uno se cae, pero aprende a levantarse, y en ese levantarse, nos podrías contar, cuál ha sido lo más gratificante, que te ha dado la vida, de haber padecido el cáncer, sí, gracias, para mí, de verdad, que, que ha sido una bendición, yo le preguntaba a Dios, para qué es esto, verdad, no por qué, para qué, y, eh, profundizamos nuestro, nuestro programa, de detección temprana, de cáncer de mama, nos fuimos hacia el área, de las pelucas, al área emocional, tenemos una jornada, anual, de reconstrucción, de seno, vienen médicos, amigos de Indiana, y, se han reconstruido, ya 17 personas, en el hospital de maternidad, esto es, o sea, es una gran satisfacción, ver, eh, hubo una niña linda, que había tenido una mastectomía, y, les voy a decir, que, todos nuestros casos, han sido menores de 40 años, o sea, son mujeres, que a los 30 y algo, les da el cáncer de mama, entonces, por eso, es que es bien, bien importante, que todas se chequeen, eh, bueno, cuando, cuando se levantó, cuando ella se despertó, eh, me dice, mírame, 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 cómo estoy, y yo le digo, linda, y le tomo la foto, ya se le veían sus, sus senos lindos, le doy la foto, y aquella niña, o sea, es personas que han pasado, por experiencias, que la pareja les ha dicho, eres un monstruo, y ya no puedo estar contigo, entonces, una reconstrucción, debería de ser, parte del protocolo, total, del, del tratamiento de cáncer de mama, o sea, no es que ya, le sacan el seno, y, y ya, ajá, no, porque, ¿verdad? Vuelves a ser la misma, cuando ya tienes, tu, tu seno, hay mujeres que, que, que también se aceptan, de esa manera, porque el día de, así como si, bueno, el día de ayer conocimos, a, 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 así, y ella, y a, 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 a Cosette, a Cosette, a Cosette, y, y decía, pero es que yo hasta le hago así, o sea, y realmente ella se siente, ella se siente bien orgullosa, y, de ser una mujer que lucha contra el cáncer, entonces, como, como, bueno, yo, la verdad que a mí me gusta preguntar un montón, cosas así bien, porque el impacto de los hijos, al ver a su mamá, en las quimioterapias, tus hijos ya estaban grandes, ¿verdad? Pero, en este caso, ¿cómo ayuda, bueno, en esta casa, sí, en la fundación, a la familia entera? Porque no es, el cáncer no solo llega a la persona, llega a toda la familia. A la familia entera. ¿Cómo se trabaja eso tan fuerte? Bueno, tenemos apoyo psicológico a la mujer y a su entorno, les hablamos, o sea, les hablamos a la pareja, digamos, de que es algo, es un proceso por lo que se está pasando, pero, de verdad que las parejas que han llegado a nuestras oficinas han sido parejas bien solidarias, que les dan mucha fortaleza a su esposa, otras que están pendientes de que sus esposas se hagan sus chequeos, y bueno, decirles la parte espiritual para mí es primordial, y los amigos, la familia, ese apoyo, ese apoyo es primordial. nunca dejarse a aquellas personas que están escuchando, están viendo este programa y que están ahorita pasando, no dejen que la depresión les tome la vida, porque hemos visto cáncer que está en un estadio 4 y un estadio 1, y cuando la persona se deprime, la persona no sale, mientras que una persona con fortaleza y positivismo con un estadio 4, sale adelante, o sea, esto está en la cuestión de actitud, la actitud, la actitud. Ahora, una consulta, ¿qué sucede? y lo voy a decir porque a nivel mundial, el cáncer de mamá, pues, tiene una tasa alta de mortalidad, ¿qué tiene que hacer una mujer exactamente cuando ya le han detectado algo que no es normal? ¿A dónde quién se tiene que acercar? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Alguna organización? Bueno, sí, como tú dices, tiene una tasa bien alta, el segundo, ok, la mujer va y hace su, su, su ultrasonografía, si es menor de 40, o ambos exámenes, si es mayor de 40, su ginecólogo, es el que le va, o sea, le va a decir, qué es lo que, lo que tiene que hacer, los pasos a seguir, pero, si es aquí en El Salvador, nosotros de verdad estamos a la orden, estamos a la orden para recibir a estas mujeres, cuando son detectadas en nuestra clínica ginecológica, nosotros ya las enviamos, si no tienen seguro social con todos sus exámenes ya listas para maternidad, donde nos han apoyado muchísimo, de la misma forma se manda al seguro social y si la persona tiene seguro privado, pues ya va allá, pero lo importante es que ya vaya adelantada, porque el tiempo, el factor tiempo es muy importante, es primordial, ahora en tu experiencia, Lice, tú que nos comentabas que afortunadamente tienes muchos años de haber superado el cáncer, qué tipo de cuidados has tenido en tu salud, cómo ha sido tu estilo de vida, después para poder no solo mantenerte bien para tu familia, sino también para poder apoyar a todas las mujeres que están recibiendo ayuda ingente, y yo creo que un cambio de vida es muy necesario para poder estar bien, en mi caso pues he cambiado lo que es la nutrición, como decía Ilse el día lunes, nos vamos mucho por las cosas verdes, por los vegetales, por las algas marinas, si la persona está pasando por el tratamiento de quimioterapia, la persona puede y debe tomar agua de coco, es bien importante porque te nivela todos tus electrolitos, pero se siente uno súper mejor, así que ese tip, por favor tomen agua de coco. Eso es importante, hablábamos de, enfatizábamos eso con Lice Lott, yo le decía, esa preparación que se hace física y mentalmente, o sea antes de, porque muchas veces Lice Lott, y usted seguramente está más de la mano de eso, hay mujeres que dicen, no, yo no me voy a hacer la quimioterapia, no, yo no quiero, no, yo no voy a ir, si me voy a morir, me tengo que morir, porque lastimosamente se vuelven tan renuentes por el miedo, pero también, exacto, cómo empezar a prepararse también de decir, bueno ok, voy a ir a fisioterapia, ya escuché que toman muchas cosas perdidas, ya escuché que esto y eso y el otro también, cómo se trabaja también más esa parte de decir, ok, si las quimioterapias son fuertes, pasan unos días que no quieren ni salir de la cama, pero después hay que levantarse también, cómo nos terapiamos, hay un acompañamiento psicológico a la par de cada una de ellas, si es muy, o sea, todas deberíamos de tener apoyo psicológico, verdad, en mi caso de verdad, mi psicóloga me ayudó muchísimo en esa parte de la fortaleza, y durante la quimioterapia y luego también, o sea, lo que es manejar un poquito mejor el estrés de que quizás antes no lo manejábamos, verdad, porque somos, o sea, somos mente, espíritu, cuerpo, y las tres cosas tienen que estar balanceadas, entonces, ¿qué pasa? Si, si, eh, las cosas no salen por la puerta, salen por la ventana, y es allí cuando, cuando nos enfermamos, entonces, como que darle prioridad a las cosas que de verdad tienen prioridad, y tratar de no, de no ofuscarnos por el día a día, o por tomar todo un poquito más, más suave, verla maravilloso, que es cuando abres la ventana y ves el cielo, los detalles que son importantes de la vida. El sol, de preguntarse eso que usted mencionaba, o sea, decir, señor, ¿para qué me estás poniendo esta prueba? ¿En qué quieres trabajar conmigo? ¿verdad? También. Eso que me preguntaste, quisiera hablar un momento sobre eso, de la satisfacción, cuando, ¿para qué? Yo vi el para qué, cuando nos llegó la primera paciente, como de 65 años, que el hijo fue a mi casa a tocar la puerta, y no me conocía, pero el hijo estaba tan, tan nervioso por la mamá, y nos sentamos con la señora, y la señora estaba, destrozada, aterrorizada, y la familia, y en ese momento, la empatía, porque yo sabía que era lo que la señora sentía, ¿verdad? Así, tal cual, yo llegué donde mi amigo oncólogo, que yo estaba aterrorizada, entonces, en ese momento, gracias a Dios, yo podía, eh, saber que era lo que ella sentía, y tratar de darle las palabras, que podían ayudarla. Alicia, entonces. Eh, algo, algo bien importante, y nos gustaría cerrar con esto, para que le dé algunas palabras, de, de, tal vez de fortaleza, a aquellas mujeres que en este momento, están con esta lucha tan importante, y aquellas mujeres, que todavía no se han ido a hacer el examen. Bueno, para aquellas mujeres que todavía no se han ido a hacer el examen, eh, a veces pensamos que si no sabemos lo que tenemos, no lo tenemos, pero lastimosamente, sí lo tenemos, y avanza, y luego va a ser más difícil, entonces, que vayan a, a sus exámenes, a sus chequeos, nos pueden llamar, de verdad, estamos a la orden, tenemos una clínica, eh, a su disposición, eh, háganse sus chequeos, los esposos, que las apoyen, en esto, y, eh, para aquellas mujeres que ya han sido detectadas, con un cáncer de mama, ánimo, esto no significa muerte, para nada, significa un, un, un stop, en la vida. Estos chequeos en la asociación, ustedes, después de los 40 años, entiendo, ¿verdad? Después de los 25, hacemos los chequeos, de ultrasonografía. Pero los dos, después de los 40, los dos, ok, estos, estos dos, después de los 40, pueden abocarse a la asociación, las mujeres en general, cómo, cómo se contactan, tiene un costo, es una cuestión, Ajá. Explíquenos un poquito de eso. Bueno, eh, nosotros hacemos jornadas, a nivel nacional, trabajamos con alcaldías, con ONGs, con grupos de, eh, perdón, de iglesias, trabajamos con una variedad, pero nos pueden llamar, y concertar la cita. Ok. Entonces, eh, tenemos una parte, que es la parte privada, a un costo, de un 50% menos, que en los, en los lugares, pues, en los privados, ¿verdad? Con excelentes profesionales, y, y con detección, o sea, estamos sumamente cuidadosos, de detectar cada cosita. Ok. Es que eso, eso, es ser un plenito. Sí, es una máquina moderna, ¿verdad? Ah, que te da, que decías tú, de la, la empatía, de que tú sabes las necesidades, que tiene alguien, que, que está pasando eso, porque tú lo pasaste. Y el miedo que tienes, que, ay, si no me lo hago, ¿verdad? Y me, y me encantó, porque, imagínate, bueno, ahorita, entonces es como, es como que, muchas veces decimos, no, pero yo estoy muy bicha, estoy muy joven, no, es todo bien. Y ya no es excepción la edad. Sí, en este, y fíjense que, bueno, eso les queríamos contar, porque no importa cuántos años tengas, el cáncer no reconoce edad, así que, mantente alerta, de verdad, conózcanse, y autoexamínense cada mes, y si encuentran algo extraño, debe de acudir al médico, y recuerde de que RSM, apoya la lucha contra el cáncer de mama, porque detectarlo, está en sus manos, recuerda, la prevención te salva, y también utiliza el hashtag, numeral unidos contra el cáncer de mama, me encantó, muchísimas gracias, 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 testimonio de vida, que definitivamente, pongamos las mujeres, esposos, tíos, primos, abuelos, todos, a anunciar, verdad, sobre este, sobre este cáncer de mama, muchas gracias, un placer, esperamos el próximo año también, bendiciones, y ánimo, ánimo a todas esas mujeres, nos pueden llamar al 2243-2565, y pueden buscarnos en Facebook, estamos como gente, ayudando gente de El Salvador, muy bien, gracias, esperamos, gracias, desde ánimo a todas esas mujeres hermosas, ustedes pueden, tienen el apoyo de su familia, de sucesiones, de gente linda que está alrededor, así que se va a salir adelante, recuerde, el viernes tenemos la batalla del doblaje, mañana, mañana, usted no se lo puede perder, tiene retos, no tenemos miedo, externa, externa, mediática, psicológica, física, solo se puede decir, y de qué palabra se trata, es que salvadoreño, salvadoreño, vamos a pensar una palabra, pero esas palabras están de nosotros, es bien salvadoreña, y tiene ciertas, digamos, interpretaciones, le voy a hacer vivo honesto, ok, múltiples acepciones, la palabra es, amontonar, pero que es amontonar, usted puede amontonar cosas, si puede aplicarse a un objeto, está amontonando una, vamos a amontonar en este pedacito, una cantidad de frijoles, personas se pueden amontonar también, tumultos de personas pueden amontonarse, pero también es utilizada para otra cosa, bueno, veamos y después analizamos, ¿qué dijeron las personas sobre esta palabra? veamos a continuación, hagan una rueda, Juana, Juana, Juana empezó a bailar, hello baby ready, como siguen, nosotros estamos aquí, como siempre, en esta sucesión de salvadoreño, paz salvadoreño, en esta nueva oportunidad, vamos a preguntarle a la gente, si sabe, qué significa, amontonar bebé, amontonar, cambio semántico, palabra que se refiere a abrazar, y acariciar a otra persona, cuidado, o colocar muchas cosas, en un espacio pequeño, por ejemplo, allá dejaste los zapatos, amontonados muchachito, buenas tardes, ¿cómo está amiga? ¿cómo le ha ido? Chema Tremacana, vea, platiquemos un ratito, ¿cómo ha estado? bien pues, mire, ¿cómo le ha ido? gracias a Dios, bien, ¿todo nice? sí, quiero hacer una pregunta, salvadoreño usted, sí, 100%, 100%, vaya, perfecto, quiero hacer una pregunta, ¿usted sabe, cuál significa la palabra, amontonar? acumular muchas cosas, ¿cómo se llama? ¿qué podríamos acumular? acumular, ¿alguna expresión cuando ocupe esa palabra? acumular, maíz, amontonarlo, acumularlo, acumularlo, ¿y la otra amontonada también? ah, amontonada, que le den un abrazo bien fuerte, así, algo así, una amontonada, ¿cómo no? ¿cómo no? ¿pero no hay problema? ¿ah, no hay problema? ah, vaya, vaya, perfecto, ya están los exijos también, ¿verdad? sí, vaya, perfecto, ya vio, me voy a portar bien, un día me voy a dar un gran garrotazo, mire, quiero hacer una pregunta, andamos aquí de Vuelo El Salvador, Chema Tres Macanas, quiero hacer una pregunta, ¿usted es salvadoreño? sí, de corazón, de corazón, mire, usted ya ha escuchado la expresión esa, amontonar, ah, sí, ¿qué significa? amosarse una persona, ajá, ¿cómo? jajá, y ya, usted ya ha hecho eso, de volar, ¿y cómo estaba la bicha? estaba más o menos, estaba más o menos, no, pero amontonar, también puede ser amontonar, ¿cómo se llama? las habas, todo eso, pues sí, pero usted es la otra amontonada, que le fascina, mire, quiero hacer una pregunta, ¿saladoreño usted? claro que sí, quiero que me diga el significado de la palabra, amontonar, amontonar un puño de cosas, ajá, correcto, ¿cómo le podría ocupar esa palabra a usted? una oración, no sé, no me amontoné la ropa, o algo así, algo así, y otra amontonada, no sabe usted? no, ¿nunca le he podido amontonada a usted? ajá, no, vea que no, usted no, 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 al suave, al suave todo, no, que me amontoné las cajas, pues, ajá, mire, la garreba, mal pensada, eso es lo que le quiero preguntar, si sabe el significado de amontonar, 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 amontonar un montón de trapos, un montón de cajas, de todo eso, para ver, que la gente lo hagan de otra manera, de otra palabra, así como me acaba de tomar usted, ajá, mire, le voy a poner una amontonadita, pues, mire que me ha caído bien, usted, cómo le podría decir a las personas, que empleen bien esa palabra, y que nos andan un montón, tampoco en la calle, ah, para cuando se amontonan aquí, la gente le digo, circule como el dólar, le digo yo, no se amontonen, no se amontonen, y la otra, que si no compren, no me ayuden, ah, si no compren, no me ayuden, mire Carmencita, usted, salvadoreña va Carmen, claro, mire que buenas las tortas Carmen, sí, pero, yo quiero hacerle la pregunta, usted sabe qué significa amontonar, eh, tener un montón de cosas, ajá, y, no sé, solamente, y es que el macizo, ya sé, ah, macizo, ¿cómo estamos maestro? por aquí maestro, siempre en la lucha, mire y Carmen, ¿cómo se comporta? bien, ¿al suave? al suave, ¿su señora? sí, entonces, nunca le pegó una amontonada, perdón, o sea, pues sí, de ropa pues, de toda forma, de toda forma, pues sí, y usted Carmen, ¿se dejó? que le amontonaran la ropa pues, es que usted Carmen, mire, está bien, hombre, no, es que usted, usted dice mal, yo digo mal, no me carmen, no me carmen, ah, pero, va, ahí le amontonan, el macizo le amontonan, ahí los botes va, sí, pero le amontonado también otras cosas, porque, ¿cuántos hijos tiene ya con él? solo uno, solo uno, ya vio, poquita fue la amontonada, pues sí, este, quiero mandar saludos a alguien, invítales a que vengan aquí a comprar sus tortitas, ah, los invito a que vengan aquí en Santa Tecla, tenemos tortas de 2 dólares, de 1.25, de 1.50, de 2 dólares y de 3, perfecto, bueno, ya vio, ahí está la gente, si sabe, si supo o no supo, como siempre, yo me despido, de una vez más, desde aquí, desde la bella ciudad de Santa Tecla, soy Chema Trismancana, mi amor, ¿sabe? y no se deje amontonar, la ropa en su casa, tu guardián del amor, de Dios. Pues sí, es una palabra que a veces puede comprometer a una persona, pues, amasada, dijeron ahí, amasada, también significa, es otro término, ¿usted qué prefiere, que la amontone o que la amasen? Las dos cosas, ¡ajá! ¡Bueno! ¡Este Hidalgo! Miren, es bien, ¿qué prefiere? Lo voy a repetir, la gente, porque aquí no dijeron, ¿de qué prefería Lorena, que se la amasen, o que se la amontonen? Las dos cosas, dices. Bueno. ¡Lolina! Ahí está. Así son las cosas, bueno. Así son las cosas, pausa, regresamos. Ya venimos. Ahí está. Bueno, estamos más que listos, mi estimado, Evo Hidalgo, yo creo que, ¿sabes? ¿Tú te quiero decir algo? Lejos de todo, te quiero dar mi bendición para este partido, como no, de basquetbol, que te disfrutes. Estaba preparando. Cuando se dice pito, y diga, ahí va la estrella. El guinidado. A ver. El estrellado también. No, mira, fíjate que la verdad, por primera pregunta, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? No. Bueno, la verdad que es guinito, siempre estamos listos, siempre están listos, le gusta el deporte, hacen actividades, le gusta todo. Pero las chicas están listas también. Quiero agradecerle. Agradecer a nuestra amiga que entrevistamos minutos atrás, mira qué lindo, nos trajo este botón, bueno, y esto es lo que nosotros hemos estado lanzando, vayamos a volver a poner, mira que ché, nice. bonito. Bueno, hablando del partido de campeón, si estamos preparados, estamos positivos, y miren, lo importante al final es, lo importante es que usted llegue mañana al final y se la saca. El sábado. ¿Qué es hoy? Jueves. Yo pensé que fuera ya sábado. Entonces es el sábado. Las cheerleaders son. ¡Tarán! ¡Chirín! El coach. ¡Tarán! Y señor Chota también quedando por ahí dando vueltas, y Fatima, nuestra reportera. Narración. Zuli. ¿Cómo va a estar aquí? Zuli Rodríguez, Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda es super, Esmeralda se me fue su nombre. Esmeralda. Y Memo, que también va a jugar. Memes. Memo, lo digo de cariño. Es lo mismo. Memo, él va a jugar, pero también va a narrar. Así que Dios nos ampara, a ver cómo nos va. Bueno, pero ¿quiénes son el equipo de nosotros, de verdad? Es Henry, Javi y yo. No, mira. No, espérate, vamos a decirlo de forma. El equipo está conformado. El equipo está conformado por... El coach, Luciano Morán. Luciano Morán. Vamos a ver. Gracias. Su servidor, Edwin Hidalgo. Las cheerleaders. Gigi, Lorena, Pamela Ardenson, la esposa del otro inglés. Selena Chanta. Carmen Electra. Y la Fátima. Carmen Electra. Los jugadores, su servidor, Edwin Hidalgo, nuestro amigo Henry, Francisco Areola, nuestro chef, José Calderón, de ganar en familia, de parte del pizarrón Memo o Memo, Carlos Artiga, por el parte donde se han hecho Manuel Burgos, este señor Manuel Burgos, que es una estrella jugando a báquetbol. Sí, Manuel. Sí. No ha venido todavía a Estados Unidos, ya ha venido el otro amigo. Armando Godoy. Armando Godoy. Mañana viene. Armando Godoy, El Gato, El Gato, Javi, Javier, ¿Cómo se queda? ¿Y tú? Con gran suspenso. Ah, y el señor Hércules, de tu TV. Ah, y Alvarito, Alvarito, de tu TV. ¿Y qué va? Ya, solamente estoy muy emocionado para seguir hablando. Ahí está. Sí, bueno. Pero miren, lo que sí sabemos es que los vamos a estar esperando con todo el pulmón, con pulmón, con todo el pulmón, chico, vamos a estar esperando con, ¿ah? Con el pulmón. A gritar a todo pulmón, por ustedes. A todo pulmón, pero yo no sé por qué me cuesta pronunciar la ola, pero bueno, miren, los chicos se han estado preparando arduamente, qué barbaridad, esas piernotas que van a ver ustedes en pantalla. Veamos el entreno. El entreno. El entreno. y si llegó el momento señores aquí estamos entrenando a estos grandes atletas que tenemos como compañeros aquí sí claro el grupo de presentadores de rcm dos veces nos ve así bueno estamos aquí entrenando aquí en esa cancha donde todos ustedes están entregando todo el mejor dicho entregando todos sus aguas todos sus sudor todos sus líquidos están fluyendo en este momento aquí está en este entreno que me ha costado chicos ustedes no puede ser que no puede ser que estamos en el entreno y que son los mvp de la nba de los 80 y vos que decir entrenamos a los grandes viste bien ahí está magic johnson atrás está cariño llavara en la mara de los 70 80 atrás de esa palmera hasta donde viven ellos mira denny rothman andaba ahí lo que pasa es que nos puso los aditos pero no lo conocieron no puede una gran cosa mira bueno estamos aquí emocionados vamos a presentar a parte del equipo luciano coach el coach aquí entrenando entrenando los de un partido uno perdido bueno aquí estoy yo aquí está el gato aquellos ojos verdes de mi gato con el gato que es parte del equipo que digamos la estrella internacional que hemos contratado bueno si vamos a tratar cosas bien y que todo pues que nos acompañe verdad y vamos a tratar de jugar en colectivo y que todo salga como como movía el gato como como movía el gato no me viene ya nos estamos preparando para ese gran encuentro del 15 de octubre así que pilas con eso sólo les queremos decir ahí al otro equipo que está en problemas para estar problemas porque aquí estamos entrenando lo grande así que no vamos a seguir preparando en los próximos días y las personas que nos están viendo en este momento lleguen porque va a estar súper bueno javi cuál es nuestra fanpage la java con su fuerza no pueden seguir en facebook como hola el salvador en twitter instagram igual hola el salvador que un bajo 12 aquí estamos dando el todo por el todo creo que el equipo de camarógrafos se va a quedar abajo bueno vamos a ver la demostración de henry eso que remuestra como el pivot pibot jerry pibot pibot pero esta gente en el pibot cuidado que salen a pelotas vamos en sextas para gente vamos en sextas vamos este es el tiro pero si tienes que asestar papá vamos Ahí vas, con la cacera. ¿Cuál te gusta más? Este porque tiene los colores. Tira, pues. Ahí vas, Henry. Vamos a hacer sexta. A la una. A la dos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a tirar o vas a entrar? Ah, no. No, quieres un aliú. ¿Quieres un 360? Aliu, un aliú. Vájate, un aliú. Vamos, vamos a ver, Henry, que intenta hacer un aliú. Ahí vas. ¡Adiós! Otra vez, otra vez. Ahí vas, Henry. ¡Aliú! ¡Aliú! ¡Qué bárbaro! Otra, otra, otra. La última, la última. Como pueden ver, aquí estamos intentando hacer un buen papel. Pero dejo el micrófono al coach. ¿Cree usted que vamos a ganar? Dígale la verdad. No. Vamos a ganar, no, cómo no. Vamos a ganar. Y lo que vamos a ganar es también todo el cariño de ustedes porque van a llegar este 15 de octubre al gimnasio de la Sacamil desde la una de la tarde. Los esperamos. Y aquí con este jadeo impresionante. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo quiero decir algo, es pelota, no piedra, gato. Pero bueno, gracias, gato. Y ustedes, pendientes, lléguese el 15 ahí a la Sacamil. Una de la tarde, bebé. ¡Eto! ¡Eto! ¡Qué corredo! ¡Qué corredo! El hombre bicolor, ya lo viste. Hombre bicolor, el Henry Urbina. Tiene rojo y blanco. Ah, hay que mandarlo a Edwin. Tiene que darle clases de bronceo a Henry. A Henry. A Henry. No, mira, quiero agradecer a Javi. Javi, este, es nuestro... El cargo de él aquí, la empresa, es nuestro... Community manager. Community manager, Henry, ¿verdad? Javi, este, bien emocionado, gracias por llegar a Javi. Solamente. Mira, hablando del mismo tema, ayer Graciela Garajo nos criticó porque lo estábamos haciendo leña en Facebook. Así, pero no importa, pajarita, usted llegue. Miren, así es, usted también, lo invitamos este sábado a la una en punto en el gimnasio de la Saga Mil. ¡Los esperamos! ¡Vamos! 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 Bueno, vamos! Bueno, vamos a jugar, señores, yo les juro, consiste en probar cómo estamos en ortografía. Así es. Específicamente con la B labial, la dental. ¿Cuál es la B labial, Silvia Chanta? La B de B, de botella, la botella. Y la V, o V alta le dio yo a la otra de la... B alta, de vino. No, la vial es la grande Por eso, la de botella O sea, la que al pronunciarla provoca un sonido explosivo Bueno, aquí vamos a probar Nuestra fotografía está la pizarra Si la palabra lleva acento o tilde También deben de ponérsela Si es que saben que ya uno lleva, ¿verdad? En mayúscula Pero igual, también en mayúscula se pueden tildar ahora Pero no se puede Voy a hacer letra de molde grande Para que sea elegible a la pantalla Ok, de acuerdo Sí, a tilde deben de ponérsela Tírame, la primera palabra es drúgula Tiende y acento Absolver ¿Cómo? Absolver De absolvencia, ¿cómo no? De solver, ah, cómo no Repítamela Absolver Correcto Es una pero chiripata La letra Ajá ¿Qué hubo? Le pones Luis Mauricio Toma, toma H Absolver Está bien Está bien Póngame ahí Oh yes ¿Cómo dice? Oh yes Oh yes Oh yes Vocabulario Mira, yo intudo Dice No, es que En letra de profesora Es que es que De verdad Las letras de profesora son bonitas en pizarra Y escribí recto Yo comencé a escribir aquí Ay, pero porque Saluda a la maestra Reyes En dibujo lineal Adverbio No, ponía con la regla Trauma Sabrosa Ay, Luciano Me trabé, Chime No, dale Como puedas Júrate el tiempo Dale, escribí como suena Usa tu boca Aquí no saben ¿A que sí? Así No, va No se podemos ver Si no, nos regañan Quítate Lo siento Dice Al revés Al revés La Juana Ramos Adverbio Ahí está, mira V y B Es al revés Ay, no Qué horror Para que vea que somos Gracias a Dios Que mis hijos andan en el colegio Oí la paja Oí la paja Para que vea que somos seres humanos Y fallamos Está buena Muy bien ¿Vos cuantos años teníamos? Veintinueve Es que veintinueve Iba bien ¿Cómo le iba a poner antes? Pues sí Venébolo Venébolo Ve con esta Voy a empezar aquí, mira Venébolo Ya me equivoqué Por estar de bayunca Con la B Voy a ponerlo con la esta Pero no lo sé Sí, no, no Me suena raro Mira el chale Mira el chale Ya lo escribió O así No, pero deja una ya Yo sé, yo sé, yo sé Cabal ¿Pero cuál es la tuya? Deja la trampa No, yo creo que es con la segunda Vea ¿Definí? ¿Cuál es? Sí Venébolo Con B ¿Verdad? Sí Gracias, Xiomara, Alicet Pero solo te quedé debiendo La, 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 el, el aquí ¿Va? Gracias Es que te bueno Es de bueno Es que la primera palabra Es la que cuenta Por eso No importa Para que veas que sos Para que sos una persona Un ser humano Te equivocaste Ah, porque Ah, vale Pues está bien ¿Cómo no? Es que después dije Creo que es así Y lo puse con la Pero no, yo voy a estar en la PAES Tranquila La leña Pero no borré Los ojos de bachillerato Los otros están en su casa No, no Los hijos Los que estudian en la mañana Quizás no Los dos estudian en la mañana Víbora Sí, pero puse la segunda Ah, yo conozco ¿Qué dijo? Un par de víboras Víbora Así dijo Tenés, tíate, no pelear conmigo Bien Víbora Víbora Snake Tomás Henry Estreba, que es bol, pie doblado Después tengo un guento ahí, vos En el tobillo Un guento en el tobillo Bóveda Ajá Ay, ese es fácil ¿Cuál? ¿Creás? Dilo, dilo Ya me trabé, vos ¿Viste? Duda Duda, duda Una palabra generalmente Pero pénsalo bien Bó Pénsalo bien ¿Cuál? Henry Henry Sí, espérate, me trabé Urbina Bó Está relajado, vos Me trabé Vale, veamos, veamos No, no es así Ahí, bueno No, no es así ¿Ustedes pueden? Ahí está ¿La puedo corregir? No, no, quítate, quítate Quítate, quítate, quítate Dicho nada Vale, le dije Le dije, le dije La puedo corregir No, pues igual La mía no entró Pero vos pusiste las dos Y yo en el momento Dije, la puedo corregir Pues sí, porque yo La segunda la puse Correcta también Pero ya no Es la primera Pausa Ya venimos con más Adiós Adiós